¡Viva la mamá! ¡Ay, mi brazo! ¡Me ha llenado en un besito! ¡Y la abriera es muy de Dios! ¡Con solo miran tus ojos! ¡Y la abriera es muy contento! Por lo mucho que te adoran Sin la fe de la pasión Si me abandonaron Moriría de sentimiento Los maestrales no hacen ruido Ya los dan para tu alco y yo Seguro que en este lugar No hay amor en el medio Empezó a mi ser relleno Y también para el aire Ya los dan para tu alco y yo En el centro de mi amor Ya me voy sin decirme Por lo mucho que te adoran En el centro de mi amor En el centro de mi amor En el centro de mi amor Tan 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 Esos no se borran Esta voy le echo una pintadita Y se acabó ya En el centro de mi amor En el centro de mi amor En el centro de mi amor Pero chatita quisiera Que me dijera No de una vez No de una vez Te diera Mi desencayo No de una vez En el centro de mi amor 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 que esperas No en el segundo no la puedo abandonar De la luz 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 De la luz